este episodio es presentado por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, El Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro espero que estén teniendo un muy buen día este episodio comienza en el sector del Mall Plaza Sur en NOS en la parte sur de San Bernardo y también de la ciudad de Santiago donde inicia el tren Metro Tren NOS NOS es un barrio, un sector de la comuna de San Bernardo estamos a unos 20 kilómetros de la zona de Estación Central y del centro de Santiago de lo más conocido, un poco más al sur hay una planta de Carosi una empresa de alimentos conocida por sus fideos aunque también producen galletas, arroz, harina y otras cosas en 2010 abrió el centro comercial que les mostraba y el sector tiene una mezcla bien particular en otros vídeos ya les he comentado que San Bernardo tiene sectores residenciales que ya está integrado a la metrópoli de Santiago aunque es otra provincia pero todavía conserva un poco de ese aire campestre, de ruralidad y en el caso de NOS eso es mucho más evidente porque está más lejos del centro de San Bernardo estamos en una época de grandes cambios tanto en San Bernardo como en NOS tanto por la conectividad que entrega el tren que veremos hoy como también porque no hay mucho espacio para construir en la ciudad esta zona tiene un auge inmobiliario para construir casas nuevas aquí y probablemente en 10 o 20 años más sea muy diferente esto es la entrada a la estación NOS, la primera estación hay unas escaleras, también hay acceso con rampas en la boletería puedes cargar la tarjeta VIP eso es importante, este tren es operado por Tren Central filial de la empresa de Ferrocarrilla de Estado pero, 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 este tren se paga con la tarjeta VIP que es el medio de pago al transporte público de Santiago y permite combinar con el metro de Santiago y los buses urbanos de Transantiago o Red en una integración tarifaria es un tren integrado a la red de transporte público de la ciudad cuando uno habla de integración aunque eso quiero profundizarlo en otro video aquí uno paga el pasaje con la tarjeta y eso permite combinar con el metro o con otros buses sin pagar la tarifa completa de nuevo durante un lapso de 90 minutos Metro Tren NOS tiene la misma tarifa del metro en este momento son 800 pesos hora punta 720 pesos hora valle es como un dólar, un poquito más en hora punta todas las estaciones están en superficie construidas en trinchera y tienen un andén central las vías adicionales que se aprecian corresponden a las vías que usan los trenes de pasajeros que van más al sur como Metro Tren Rancagua, Terra Sur y los trenes de carga si bien no era hora punta algunas veces operan trenes dobles como el tren que llegó para esta vocación el tren por dentro es una maravilla tiene aire acondicionado en los extremos hay varios asientos plegables también hay espacio para sillas de ruedas y personas con movilidad reducida los asientos son acolchados es un lujo de tren considerando que el trayecto completo de Metro Tren NOS toma cerca de 30 minutos eso es lo brutal lo impactante del cambio que significó la inauguración e implementación de este tren urbano desde Santiago a San Bernardo decíamos que hay unos 20 kilómetros eso implica viajes de casi una hora en autopista poco más y si te vas por calle normal es mucho más tiempo el tren acortó enormemente los tiempos de viaje y mejoró la calidad de vida notablemente no solamente aquí en San Bernardo sino también en los sectores que tienen estaciones de este tren y que antes no tenían acceso al tren ha sido un éxito rotundo en movilidad urbana y eso también ha impulsado a que se hagan otros proyectos como el tren a Batuco, el tren a Melipilla que todavía no están implementados pero están en etapa Comenzamos el viaje hace tiempo que quería grabar este servicio ya tengo un vídeo pero sin narración pero quería hacer otro vídeo también quería resguardarme y hacerlo en un horario en que no hubiese mucha gente por eso lo tomé desde aquí yo que ya conozco un poco cómo es un saludo gigante a David que me vino a dejar ya lo verán en otro episodio más adelante un episodio dando en micro el servicio ha sido un éxito porque Santiago es una ciudad con mucho movimiento hacia el centro y el sector oriente este tren toma a las personas desde sectores residenciales y las lleva al metro y a la línea 6 que va hacia Providencia y a la zona de estación central donde está la línea 1 que va por la Alameda en horario punta viaja muchísima gente lo bueno es que hagamos en sentido contrademando o sea, donde casi nadie viaja pude viajar relajado, sentado, disfrutando del paisaje pero si fuera el trayecto contrario desde Alameda ya no, me habría ido lleno estación cinco pinos la primera parada en la estación cinco pinos la frecuencia de los trenes depende del horario los trenes pasan entre 8 y 12 minutos es un viaje muy agradable en esta zona el trazado va en paralelo a la avenida Portales alguna vez les mostré un poco de esta zona cuando hice el viaje en el 217 Expreso de Transantiago el bus llega hasta un poco después de Maestranza y yo fui a 5 Pinos a tomar el tren el sector de Maestranza debe su nombre a la Maestranza de San Bernardo uno de los importantes talleres que tuvo la empresa de Ferrocarrillas del Estado hablo en pasado porque esa Maestranza ya no existe se demolió, hay unas casas solamente queda una de las puertas como recuerdo y tal como ocurre en otros sectores de la ciudad San Bernardo y especialmente esta zona aledaña a la Maestranza crecieron al alero de la incesante labor de Joffre Raya principal medio de transporte del país a inicios del siglo pasado la Maestranza operó entre 1920 y 1984 y en los alrededores hay varias casas que fueron construidas para los obreros de la época los obreros ferroviarios, los trabajadores de la Maestranza justo ahí se ve uno de los trenes de Terra Sur el servicio más largo de tráfico habitual que va hacia Chillán como ven los trenes tienen anuncios sonoros un panel que indica la próxima estación y ahí se ve la placa del tren Alston hasta aquí llega la parte tranquila o más quieta del servicio el tramo más importante y con más flujo de pasajeros es entre San Bernardo y Alameda San Bernardo es una estación muy importante la principal que tiene la comuna del mismo nombre está en pleno centro a cuadras de la plaza de la comuna y también es posible tomar todos los otros trenes aquí el tren Arrancagua y el servicio Terra Sur que vieron hacia Chillán y que pueden disfrutar en otro vídeo San Bernardo es una comuna con poco más de 300.000 habitantes tiene un carácter residencial pero también tiene un carácter industrial en algunas zonas y se conserva en algunos sitios rurales hay viñedos incluso una de las virtudes del tren Metro Tren Nos era integrar otras zonas y poder combinar con el resto de los medios de transporte antes de este tren los pasajeros tenían que volver a pagar la tarifa completa para usar el metro o la micro en el caso de que usaron el servicio de Metro Tren que solo paraba en Alameda, Pedro Aguirre Cerda y San Bernardo el resto de las estaciones que se nombran en este viaje de Metro Tren Nos no tenían acceso al tren por ejemplo, Freire no tenía existencia como estación al salir de Freire inmediatamente cruzamos la gran avenida José Miguel Carrera una de las principales arterias norte-sur de la capital donde pudieron ver también un bus azul de la empresa Subus el viaje entre Freire y Lo Blanco alterna sitios residenciales con algunos sitios eriazos debido a la alta frecuencia de los trenes todos los cruces ferroviarios son soterrados o con pasarelas a diferencia de años atrás en que todavía existían cruces a nivel de calle a lo lejos se puede ver la Sierra de Ramón y la Cordillera de los Andes siempre presentes en la ciudad de Santiago la estación Lo Blanco es otra de las novedades que tiene este tren una estación que nunca había existido y que ahora sirve para que mucha gente pueda disfrutar de este lindo y cómodo servicio la interestación de Lo Blanco a Los Espejos es bastante larga casi 6,5 km por lo mismo no la voy a poner completa yo creo que este tren, MetroTren, nos es un orgullo no hay buen sentido a las personas les ha cambiado la vida a mí me ha servido mucho para moverme más rápido a estas zonas o tener alternativas de viaje desde la estación central cada cierto tiempo el Ministerio de Transportes hace encuestas a los usuarios para ver cómo evalúan el servicio de la red de transporte público se evalúa el metro, los buses y también el tren y aunque es difícil que un servicio tenga buena nota el tren MetroTren no suele ser bien evaluado y generalmente es el primer lugar tema aparte, hace tiempo que no llegaban trenes nuevos a la red de Santiago, a la red ferroviaria de Santiago entonces eso también se valora mucho el servicio se inauguró en 2017 y ya desde sus primeros días ha mostrado que era una muy buena idea algo muy, muy, muy necesario vamos con la ficha, este es el mapa del trayecto del tren había comentado que eran 20 kilómetros el trayecto va desde NOS hasta la estación Alameda que todos conocemos como estación central el trayecto demora cerca de 30 minutos aquí tenemos el mapa de MetroTren NOS pero ya con todas las líneas de Metro de Santiago integradas el tren tiene combinación con Línea 6 en Lo Valledor y con Línea 1 en la estación central por lo menos esto es lo vigente a la fecha de publicación del vídeo inicio del año 2021 si lo ves con posterioridad probablemente la red esté algo más extendida porque cada vez crece más como lo hemos visto en otros vídeos respecto al tren, en Chile tenemos 24 trenes Alstom-Extrapolis modular construidos en España entre 2013 y 2015 la mayoría de ellos trabaja en tren central en este servicio específicamente y algunos trabajan en Metro de Valparaíso son trenes con 46 metros de largo esto cuando tienen dos coches pueden transportar 512 pasajeros según las memorias corporativas de ferrocarriles de estado y la velocidad máxima comercial se estima en 120 kilómetros por hora nosotros íbamos en un tren doble el XM02 y el XM08 una formación de tren doble puede llevar poco más de mil personas esto se suele ver en hora punta y bueno, por la demanda que tiene el servicio se va lleno, el tren va lleno el modelo tiene varias reminiscencias de otros trenes por dentro el tren tiene el interior de la serie Extrapolis de Alstom mientras que en el exterior sobre todo la cara frontal es lo mismo de un tren Sibia español algo particular de este tren es que por temas de operación y logística como estos trenes también operan en Metro de Valparaíso tenían que ser compatibles para poder unirse con los trenes Extrapolis 100 que también son de Alstom, pero franceses algo que efectivamente se logró aunque no se ve muy seguido por lo menos no en servicio comercial este video y ficha es presentada por mis libros Corte de Cinta, Los Cereos del Tiempo, Vendita Elegancia Iris, El Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros hay packs con descuentos y venta directa por correo electrónico si quieres autopublicar un libro o algún amigo o amiga tuya quiera hacerlo ofrezco el pack, entrega tu texto y recibe tu libro terminado yo me encargo de todo puedes contar conmigo para ello mi foco siempre es compartir esto como una bitácora me gusta mucho el transporte público es lo que me apasiona y soy muy agradecido de poder hacer todos estos viajes sean viajes urbanos de corta distancia o sean viajes entre ciudades o países de larga distancia te invito a que te suscribas conmigo verás viajes, aventuras, reportajes, análisis bueno, acá comparto todo lo que me gusta y las experiencias que voy viviendo en esta linda vida que ojalá que también en estos viajes se sientan ahí Lo Espejo alguna vez tuvo estación hasta el año 1986 cuando cerró durante todo ese tiempo el tren pasaba por aquí pero las personas del sector no podían tomarlo hasta que en 2017 la estación fue abierta pero con una nueva infraestructura todas las estaciones de Metrotrenos son nuevas digamos en infraestructura la estación está en Clotario Bles cerca de Presidente Salvador Allende en la población José María Caro y la Villa Clara Estrella yo me fui cambiando de espacios y ubicación para ir grabando distintos lados el tren tiene asientos acolchados y es cómodo aunque el acolchado en sí es un poco duro igual como los trayectos son cortos no es mucho problema en algunas ocasiones, años atrás estos trenes también hacían servicio a Rancagua a veces y hoy en día, como dato que ahí me compartió Pablo un buen amigo de Rancagua hoy en día algunos trenes de Terra Sur los UTS 444 también están haciendo el servicio a Metrotren a Rancagua pero en horarios muy puntuales el parque que se ve al frente se llama Parque Pablo Neruda en la avenida Clotario Bles por lo menos en esta zona pasan los buses 119, 329 y el I05 todos de color verde y después de pasar la subestación de Lo Espejo subestación eléctrica el tren pasa al lado de la población Lo Valledor por el lado que no se ve y la Villa Sur que es lo que sí estamos viendo en este lado que las calles tienen nombres griegos de autores griegos toda esta zona corresponde a barrios y poblaciones obreras construidas entre 1950 y 1970 la primera estación, Pedro Aguirre Cerda se llamaba Parada Dávila por la población Dávila un tiempo la estación funcionó en el Metrotren que va a Rancagua pero por ejemplo en las mañanas no convenía tanto porque el tren venía lleno las personas casi no podían subir y el Metrotren pasaba casi cada una hora o en el mejor de los casos cada 30 minutos con la implementación de Metrotren NOS esto cambió el tren que va a Rancagua ya no para aquí pero la gente tiene este tren nuevo que pasa mucho más seguido y donde sí se pueden subir así que es una cosa por otra fue un cambio bueno creo yo espero que estén disfrutando mucho de este viaje en tren también lo que es recorrer Santiago me encanta recorrer la ciudad sus barrios, contar algunas de sus anécdotas uno no siempre visualiza lo entretenido tengo que moverte en tu ciudad hasta que estás lejos o hasta que también te entre el bichito el deseo de recorrer otras ciudades cosas que a mí también me pasan después de Pedro Aguirre Serra cruzamos la avenida departamental esa avenida pueden apreciarla en el episodio del bus 102 de Transantiago, lo serían en micro nosotros vamos rumbo a Lo Valledor una estación sumamente importante todas las estaciones que hemos estado antes corresponden a sectores residenciales pero en este caso no Lo Valledor es un importante mercado de abastos de la ciudad tiene una vida comercial gigante en torno a la venta de frutas y verduras que llegan desde todo el país y para este caso la importancia que tiene no radica tanto en el mercado en sí mismo pero sí en la conexión que hay porque puedes conectar y combinar con la línea 6 entonces si necesitas viajar al sector oriente o quieres viajar a otra línea de metro como la línea 2, la línea 5, la línea 3 tú te bajas en Lo Valledor combinas con el metro y puedes conectar con todas las otras líneas de forma muy expedita la estación Lo Valledor abrió en 2017 pero fue la última estación en abrir pues solamente abrió una vez que la línea 6 estuviera funcionando y que eso fue como a fin de año antes no cruzamos la autopista del Sol que va hacia San Antonio y las playas del litoral central y también cruzamos el San Juan de la Guada nos queda la última etapa del viaje rumbo a la estación central justo en este momento están haciendo trabajos en la vía de esta zona entonces hay demoras, el tren va un poco lento aquí lo más notable es que por esta zona se unen las vías que van a San Antonio tal como la autopista del Sol las mismas vías son las que se ocupan para el Tren del Recuerdo, para ese viaje es un viaje muy bonito si alguna vez tienen la oportunidad de hacerlo, háganlo tengo un vídeo pero no tiene narración de voz quizás más adelante haga una versión con narración espero de todo corazón que hayan disfrutado del trayecto que hayan aprendido, que se sientan aquí y también puedan entender y comprender lo que están viendo y también por qué es tan importante este tren en el que estamos andando justo aquí se ve una locomotora diesel SD39 de F-Pasa, un tren de carga y bueno, nos queda poco, nos queda poco se está acabando el viaje así es como llegamos a la estación central también llamada estación Alameda en el lugar tenemos varios barrios, centros comerciales también la línea 1 del metro, la Alameda que es nuestra avenida principal y también el terminal de San Borja con todos esos lindos buses que les encanta ver y que a mí también me encanta ver y que van al norte del país principalmente aunque también van a otras zonas no se despeguen todavía porque junto con llegar veremos la estación, algunos trenes y les contaré algunas cosas adicionales ahí se ve uno de los trenes de Metrotren Arrancagua un UT440 español esto ya es afuera del tren tal como ocurre en NOS el tren llega, las puertas se abren y una vez que bajan los pasajeros el resto de los pasajeros pueden subir y esperar arriba del tren hasta que se cumple el horario de salida el servicio de Metrotren NOS usa exclusivamente estos trenes Aston Strapolis Modular generalmente cuando un tren está por salir el otro llega entonces no pasa tanto tiempo de espera para las personas como era un día de semana en la tarde las personas lo usan aquí para retornar a su casa o combinar con Línea 6 y desde ahí moverse hacia su casa y desde acá se sale con mucha gente hay mucha gente que lo toma a esta hora y en general el trayecto desde Alameda hacia NOS suele tener mucha gente en la estación en todo horario, en todo momento yo también tenía que tomarlo para devolverme pero me quedé un rato para poder ver más de estos hermosos trenes y capturar un poco de esa atmósfera que tiene en la estación el servicio de Metrotren NOS está separado de los otros trenes como Metrotren Rancagua y Terra Sur como este servicio funciona con tarjeta VIP y los otros trenes no, tienen un acceso diferente si vienes a la estación central es importante que sepas qué tren vas a tomar para así ocupar el acceso correcto igual en la zona de torniquetas hay guardias les puedes preguntar son gente muy amable, te van a orientar siempre y en otro vídeo veremos también el servicio de Metrotren pero a Rancagua que es el servicio tradicional el que lleva más tiempo y que todos conocemos como el Metrotren la estación central fue remodelada para poder tener el nuevo servicio fueron cerca de cuatro años de trabajo tanto en que se remodeló aquí la estación pero también se construyeron las nuevas vías porque este trayecto ocupa dos vías adicionales que no existían y valió la pena, creo que valió la pena fue una buena decisión la empresa ha ganado mucho también con este servicio le ha ido súper bien y para la gente ha sido un cambio importante yo creo que eso es lo que quiero que se queden de que este tren, más allá de que sea bonito que es súper bacán, que es cómodo lo importante es cómo el transporte puede impactar positivamente en la gente y yo creo que este es un ejemplo muy patente de ello me despido con estas maravillosas vistas de los trenes de la estación espero que hayan disfrutado mucho de todo muchas gracias a todos por su sintonía muchas gracias también a Dios por permitirme hacer todos estos viajes todas estas cosas tan bonitas un abrazo enorme, muchas bendiciones, saludos y que estén muy, muy, muy bien les dejo ahí otras vistas de la estación para que sigan disfrutando que estén bien, cuídense, chau y que si se acuerdan, las finjas de la estación y que hayan disfrutado y que la estación y que hayan disfrutado sin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!